¡Aplausos! Ya estoy harta de esconder lo que me diste Es que en tu misericordia en nombre nuevo me hiciste Hoy me levanto en el nombre de Jesús Haré música que glorifique al que murió en la cruz Gloria al bendito nombre Jesús el Cordero Hoy empiezo desde cero, tu espíritu mi lapicero Tú exigres que seas sincero, tú hiciste mi mundo nuevo Me abriste todo lo veo, bendice el mundo feo Tú fuiste un carpintero, bendice trabajadores Con bendiciones millones, pañanos hoy con tus dones Unge a los doctores, reprende gobernadores Despierta a los locutores, convierte los corazones El reino es de pantalones, póngamelos yo primero Predicaré al mundo entero, que tomen su fe en serio La vida no es un misterio, no acaba en un cementerio Acaba cuando te ganas del infierno o el cielo Buenas tardes a todos, hasta chestnutro, que a vosotros Estaba знаете como te importa A vosotros, pero no acaba en un sueño No, en el sistema que te detenias No, en un sistema que te déjame No, en un sistema que te da, porjas A vosotros, pideos, que te van a hacer No, en un sistema que te han,bertan No, en un sistema que te amo Gracias por ver el video.